¡Feliz Navidad! Atrasado ¿Y por qué no? Claro que sí, feliz año nuevo también ¿Cómo se la pasaron en Navidad? Yo la verdad me la pasé bastante bien, fue algo como... ¡Ya, como no! ¡Eres un padre irresponsable! ¡Ah! Yo la recuerdo mejor, en fin Por fin me libré de la escuela Este último mes fue de los más pesados Muchísimos trabajos, muchísimas tareas Mmm, dejaste todo el último, ¿verdad? No Bueno, sí, pero a lo que me refiero es que se logró ¡Lo logré! Más o menos así se siente cuando sales de la escuela Por fin me gradué Un logro más para mi vida No, pero ya en realidad es así ¡Lo logré! ¡Pasé! ¡Se terminó! Perdón por mi asciencia, pero ya retomé el camino Algunos dicen que mi estilo es como hola, soy Germán Así que decidí copiar el estilo y publicar el video Cada dos meses, cada tres, ya veremos No, ya en serio Hoy, damas y caballeros, hablaremos de las entradas A ver, el tema de las entradas es un tema delicado para los hombres Es casi como si nos fueran generando un pequeño trauma desde niños ¿Por qué? ¿Por qué pasa algo como esto? Oye, papá, ¿por qué no tienes pelo? Hijo, yo te la tenía pelo ¿Ah, en serio? Como me ves, te verás Disfrútalo mientras lo tienes Pero no le tomamos importancia hasta que llegamos a la edad de la adolescencia Bueno, como a los 19 en mi caso Cuando eres chico no te preocupas por tu pelo y casi no por tu apariencia Pero casi como si fuera magia En un día te veías al espejo y estaba todo llenito, cerrado Y al otro ves y ves un entradote y dices ¡Ay! ¿Pero qué me está pasando, tío? Es ahí donde comienza el miedo Empiezas a investigar cómo no quedarse calvo Cómo hacer crecer el cabello Remedios caseros Qué alimentos me pueden ayudar, etcétera Y claro, ahora estoy probando algunos remedios caseros Algunos no me han funcionado como la sangre del bebé recién nacido No me funcionó, o sea ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Ustedes no lo han hecho? No, nadie hace eso, ¿qué te pasa? Marta, llamo a la policía Era broma, era broma Corté, corté Golpearse los folículos No, no, no funciona No caigan en eso, eh Aunque con el tiempo te vas dando cuenta que el destino es el destino de damas y caballos Puedes retenerlo por un tiempo Como lo que es el minoxidil, te vuelve a crecer y todo chido Pero tarde o temprano puedes tener más entradas O quedarte calvo O claro, puedes hacerte injerto, que eso ayudaría bastante Y ya no se te caería el pelo Sin embargo, como no es algo barato Me he dado cuenta que nosotros los hombres le damos muy poca importancia a nuestro cabello Podemos evitar quedarnos calvos por un tiempo muy prolongado Cambiando hábitos Utilizar ciertos productos Etcétera Para empezar, ¿qué son las entradas? Es cuando puedes ingresar a un lugar Eh, no, no Bueno, sí, pero no en esta ocasión, ¿ok? Como ya sabemos, las entradas son la pérdida de cabello en la zona de la siena Se deriva por varios factores Esto puede ser hereditario O con otro nombre Alopecia androgenética O sea, ¿qué es genética? También se puede deber a altos niveles de estrés Que te genera alopecia Pero es más común que sea androgenética Y para ser honestos Esto afecta mucho a la autoestima de la persona Ahora que quedó claro Como ya sabrán, dejé de utilizar minoxidil Y esto fue lo que le pasó a mi yo del pasado Hola damas y caballeros Hace tres meses dejé de utilizar minoxidil Para ser honestos no me fue tan mal que digamos Pero sí se me llegaron a caer varios vellos Por ejemplo La zona de aquí abajo Se ve medio abiertón Y lo hermoso de todo también es que Sí se cayó el vello de las entradas Está potente Miren Bueno, después de autoconvencerme De que tener entradas es completamente normal Es normal Es completamente normal Es normal Es completamente normal Obviamente me asusté un poco al ver eso Uno empieza a trastornarse, ¿sabes? Así que empecé a inspeccionar ¿Por qué se me cayó tanto el pelo? Y la verdad La verdad es que No me bañaba en unos días Y me dejaba el gel Y se caía demasiado el pelo Es que Es que hacía frío Ya después empiezan a crecer los vellos Como si nada Pero al principio se caen Así que base en mi experiencia E investigación Voy a dar algunos tips sobre las entradas O lo que sea para ayudarnos Unos van a ser para disimular las entradas Y otros para Ralentizar la caída de cabello El tip número uno que les voy a dar Es el peinado Sí, hay que buscar peinados Que nos favorezcan A que no se vean tanto las entradas Lo que yo hago es dejarme Un poco más largo el pelo Y base a eso peinarme Aquí no se notan tanto las entradas Como en mi yo del pasado Me refiero a dejarse mechones largos Para cubrir las entradas En cualquier estética que vaya a su barbería Le puedes preguntar Qué corte te conviene más Para ocultar las entradas O que te haga uno en específico En el cual te ayude Para poder ocultarlo El tip número dos Son los productos Escoge bien los productos Para tu cabello Tienen que ser productos Que le den nutrición Fortalecimiento Y que favorezca el crecimiento del cabello Por ejemplo Shampoos Geles Compré un shampoo Que contiene minoxidil al 2% Es bastante eficaz Para la estimulación Del crecimiento del cabello Y también un gel Que también estimula El crecimiento del cabello Y es anticaída Todo esto es un plus Para nuestro cabello Y además Si estás usando minoxidil Todavía mejor Número tres La higiene Una buena higiene De tu cabello Hará que no se caiga tan fácil Lavar el cabello Cuando sea necesario Ayuda a quitar El exceso de grasa Las células muertas O la suciedad acumulada También implica otras acciones Como no bañarse Con agua muy caliente Secarse Por ejemplo Con la secadora en frío No en caliente Porque eso hace Que se caiga el pelo No frotarse tan fuerte Con la toalla Tener cuidado con el cepillo O si quieres desenredar el pelo Desde las puntas Así es damas y caballeros Pequeñas acciones Y hacen la diferencia Número cuatro Aquí viene la alimentación Como es bien sabido La alimentación es fundamental Y en este caso También para el cabello Tener una alimentación Balanceada Ayudará a tener un cabello Fortalecido Nutrido Y no se caerá tan fácil Como qué tipo de alimento Puede ser el aguacate Que tiene altos niveles De ácidos grasos El pescado Zanahoria O huevos ¿Cómo me dijiste perro? No, no, no Huevos, huevos Pero no hay nada mejor Que ir con un nutriólogo Para que te dé un plan alimenticio Y también juega un papel Fundamental de hidratación Mantenerse hidratado También es muy importante Porque si no lo haces Se te cae también el cabello Número cinco Evita el estrés ¿Pero cómo? Si dos más uno es tres No, tampoco mames Hay que inhalar Y exhalar más seguido Ok Inhalo paz Exhalo odio Rencor Coraje Todo lo que me hace Enfurecer en este mundo Ya Fácil Más que nada El hacer ejercicio Ayuda mucho Para reducir el estrés La meditación O el yoga En lo personal Para reducir el estrés Lo que yo hago es bastante fácil Cuando voy a la calle Y estoy estresado El mejor tip que les puedo dar Es ver a la primera persona Que está frente a ti Y agarrártela Maldrazos Y patearla Y pa Y con eso tienes Es una liberación de estrés Totalmente fácil y eficaz Oye, güey ¿No has sido psicólogo? No, ¿por qué? Nada, por nada Continuemos No, no es sex Tratamiento Como es bien sabido El minoxidil es muy eficaz Este tratamiento Que lo he venido mostrando Desde allá hace un año Me ha funcionado bastante bien En lo personal les recomiendo Minoxidil Aunque existen otro tipo de tratamientos Como la mesoterapia O el láser Que ayuda a fortalecer el cabello Ya la nutrición Y número 7 Injerto Si ya has intentado de todo Y no has logrado nada O si está ya muy avanzada La alopecia Pues el injerto puede ser una buena opción No es barata En sí Ya no se vuelve a caer el cabello Hace cuenta que te quitan cabellos De aquí atrás Y te los plantan aquí Muchas de estas cosas Sonarán muy obvias para algunos Pero lo sorprendente es Que no somos conscientes de esto Y esa es la palabra clave Conciencia Cuando empezamos a tomar Conciencia de nosotros mismos Mejoramos físicamente Y mentalmente Nos damos la atención Que nadie nos da Pues sí Y nadie te la da Pues dártela Pues qué pasó ahí Usualmente muchas personas No somos conscientes De nosotros mismos Tanto así que Ni siquiera estas acciones Las hacemos Hasta que empezamos a ver Las consecuencias de esto Ya cuando tus amigos Te dicen algo como esto Oye Isaac ¿Vienes del cine? No, ¿por qué? Y esas entradotas Oye Isaac A ti te gusta mucho Vegeta ¿Verdad? La verdad es que no ¿Por qué? Por esas entradotas Por favor Ahí empiezas a abrir los ojos Estos cambios de hábitos Al principio no son fáciles Mira, saber todo esto Es como plantar una semilla Estás utilizando minoxidil Tratamientos Una buena alimentación Va, es como cuidar esa semilla Y crece la plantita La vas cuidando Hasta que va creciendo más y más Es lo mismo con el cabello Ahora, parte esencial De este proceso Es la aceptación Si ya tienes entradas Acéptate tal y como eres Porque vaya Si te estresas Se te cae el cabello Y al verte que Si te está cayendo el cabello Te estresas más No es una buena combinación Tómatelo con calma Y simplemente toma conciencia De los hábitos que tienes Y de estar cuidando tu cabello Bueno, puedes utilizar peluca Pero no sé si sea lo mismo Yo creo que no hay que preocuparnos Tanto como nos vemos Y aprender a decir Vale, madre Hasta cierto punto Perro, bueno En los comentarios Me han dicho que probara El Derma Roger Así que voy a ponerlo a prueba Y veremos qué tal Ya va un par de veces Que lo he probado Y vamos bien, vamos bien Ya tengo algunos efectos secundarios He hecho del baño sangre Y vomitado sangre ¿Cómo? Eso Eso no es normal ¿No les pasó eso? No, de hecho A nadie le pasa Pero es Es normal Creo que deberías ver al doctor Bueno, más adelante Hay un video hablando más a detalle Sobre el Derma Roger Hace un tiempo Hice un video de asesino serial Les agradecería mucho Si me apoyaran a verlo O a compartirlo La verdad es que le eché mucho empeño Y quedó bastante bien En la década de los noventas Un sujeto comenzó a asesinar mujeres de la tercera edad Y todos con el mismo modus operandi Debido a la brutalidad de los crímenes Las autoridades pensaban que debía ser un hombre Pues era impensable que una mujer podría ejercer tal sadismo Chulada de video Y esto fue el video del mes Muchas gracias por ver el video Nos vemos hasta la próxima Baby Baby